¿Y dónde te van a picar? ¿Tienes flemitas? Vente, sombrerudo Dile, dile, ¿qué quieres? Titita, dile, ¿y si perdonas al perro o no? Me has iluminado con tu inteligencia, Daniel Muchachos, lo barato sale caro Que ven que fui a un dentista ahí a... ¿San Juan? Todo mío Todo tuyo ¿Tienes que comerte el pollo? ¿Te doy una mandarina? No se la comen Si te acabas el pollo Te doy más Nuestro almuerzo Ya se acabó México, ahora ensaladas Para nosotros Daniel, tú tienes un borde Ensaladas para mí Tú ya estás flaquita Bonita Como un señor que... Le pusimos queso cottage a la ensalada ¿Para que sí, mamá? Oh, sí, primero tienes que pedir tus deseos ¿Qué pediste? Un caballo ¿Un caballo? Estamos celebrando el cumpleaños de Daylin Ahora sí ¡Que le muerda! ¡Aviéntala, por! ¡Aviéntala! ¿Te ensuciaste? ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Bravo! ¿Te ensuciaste? ¿Dónde? 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 Se está saliendo el pollo ¿Qué creen? Se ha llegado la hora Al revés Niño Al revés Las rojas aquí de... ¿Con pedazos? Ya vamos a quitar el árbol Se va a ver sola Y todas las decoraciones ¿Ya estamos a diez? No, nueve Nueve de enero ¿Ves que van acá? Nueve de enero Sí, eso Las rojas aquí ¿O ya? Sí ¿Esa también aquí? No, esa allá Allá ¡Pan! Estás allá Sí, despacito ¡Nada! ¿Eneroaste todo? No ¡Oh! ¡Oh! ¡Pan! 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 ¡Esta va lleno! ¡Señor! ¡Esta pieces! ¡Pan! ¡Pan! ¡Va! Y las plantas van allá. Eso, Daniel, sí salve. No, allá. Danielito, estas van allá. En aquella otra. No, ahí no, allá. Para el bajo. Ahí. Esta también, vaya. En aquella. Allá, allá. Danielito. Mira, esta también va allá. ¿Qué? Allá. Allá, mira. Sí, de eso fue. Ya no ocupo. De nuevo. En la vida ya vamos a quitar. Nos vemos el año que entra. Amiguitos, ya vamos a quitar el árbol. ¿Por qué? Porque ya pasó en la vida. Ajá. ¿La vamos a cerrar ahora? ¿Sí puedo? ¿No será que la persona de nadie? Oh, entonces no. ¿La podemos poner cinta, no? No, pues ya no cierra de acá. Vamos a ver. Espérate. Ahí. ¡Ay! ¡Oh! ¿Quién te mechucó? ¿Quién? ¿En dónde? Danielito. ¿Quién te mechucó? ¿Quién te mechucó? ¿Quién te mechucó? ¡Uuuh! ¡Dale! ¡Casi tumbas el árbol! ¿Qué? El fumador New Mix. Patrocinado por... ¡Pampeos! ¡Vergila con... ¡Sangrita! ¿Qué sí es sangrita? Que yo decía que decía con sangría. ¿Qué es sangrita? Ella se llama Dailin y yo... Ella se llama... Ella es Lupita y yo Dailin. Dailin. Y juntos somos... Conteneras. Les voy a enseñar... Vamos a hacer micheladas. Desde el otro día en Instagram les enseñé una foto, creo. Pero hoy sí les voy a enseñar cómo le enseñé. Ingrid y... Michemix. Que únicamente lo pueden encontrar en... No sé qué, no sé dónde, pero este lo compramos en Soriana. ¿Mailin? Los jarros que trajimos de México. Los más nervios que tal. ¿De qué, Daniel? ¿De Bad Light o 2X? ¿O jarritos? 2X. ¿De jarritos? ¿De jarritos? Sí, de ese. Se lleva dos, ¿eh? Con una y una más. Estoy diciéndote que lleva dos. ¿Una y una? Pues no la quiero llena, nomás dos de una. ¿Cómo puedes hacer la mitad o qué? Se le embarra limón ahí en la... Ah, no, es cierto, así no era. Ya me equivoco. Ya empezamos mal. ¿Era sal primero o qué? Era esto. ¿No pegará? Déjalo limpio. Pues este al mío, échale entonces. ¿Qué? ¿Cómo sigues eso? Un forrito, bien caliente. ¿Dónde se consigue? ¿En el mercado o qué? En el mercado negro. ¿Qué es? ¿Tamarindo o qué? Es lo que le ponen a la fruta. ¿Chilito? Se llaman forritos, son para las manzanas. Oh, es el caramelo de las manzanas. Tamarindo. El de las manzanas es caramelo. Pero también se les pone chile. Y así con los dedos se le embarra eso, ¿no? Creo que sea muy higiénico eso. Con una paleta o con una cuchara si quieren. No. Te tienes que lavar las manos. Después de eso. Porque se van a necesitar. Sí, después de esto se las lavan. Después de tres días. ¡Lávate las manos tú! Ya me las lave. Yo no creo bien. Me voy a comer cada chile si quieres. Me las lave. O sea, está cambiando. Se lo voy a ir a echar. Se lo voy a dejar en mi pelo. Le puse el forrito como mejor puedas. ¡Ya! A ver, dale. Greñitas. Vas a quebrar un pinche plato. Y queda feo, entonces lo tienes que acomodar. ¿Y la sala a qué hora? Espérate. Todo toma su tiempo. Estos hombres quieren hacer todas las carreras. Luego, ¿por qué los hijos salen como salen? ¡Todo! ¡Ey! ¡Mi padre! ¡Es tu papá! ¡Eres tú! Y yo quería hacerte bien de aquí. Espérate, ya. Mi camarógrafo lo voy a venir corriendo. ¿Esto es tu número, Lupita? No. ¿Hielo? ¿Qué le diste al abuelito? ¿Qué quiere más? Nada. Y de esto le ponen poquito, miren. Sabe feo, pero ya ahí sabe rico. Dice mezcla para cerveza. Mi chemis. Lo metes al lado. A ver, espérate. Se le va. ¿Se va a espumar? Ajá. Tela, una. Esa quita, no quedó. Ay, es pura espuma. Oh, si no te va a quedar bien fuerte, necesitas echarla más. Buenos días. No las había saludado. Apenas estoy echándome mi cafecito mañanero para despertar y andar con ganas. No es que necesite cafeína. Yo pienso que necesito el azúcar. El azúcar. De... Del café. Miren. Ya como se ve la casa sola, sin nada de decoraciones. Daniela está sopleteando el árbol allá afuera. Como para quitarle lo blanquito. Ven que suelta mucho polvo. Como miren ahí la falda, toda esta sucia del polvo que soltó. Como cuando estábamos quitando anoche el árbol. Pues ahí está solo, acá está solo. Vamos a poner las decoraciones que tenía. Aquí en la barra. ¿Qué pasa, Ríos? ¿Qué pasa? No, ya me quise echar la cabeza y la pierna. ¿Eh? Ya me quise echar la cabeza y la pierna. ¿Qué prende? Pues la risa es crema. Oh, ajá. Yo creo que necesito achocar foco por foco. Vamos a acomodar esto. Aquí los pusimos antes de... Va aquí, dale. Me está reclamando que le dije que iba en la otra meseta. ¿Qué, mijo? Am, am. ¿Qué es esto? Dice Dalín que sí vamos a comer víbora. Casi se quema. Trajimos sushi el otro día, pero no creo que esté bueno. Ay, no. Eso es lo que vamos a comer. Nomás Gerard me va a acompañar. Daniel ya come. No, no quiere comer con nosotros. No, dice que no se junta con la chusma. No se junta. Ya comió. Pero este jugo está bien sabroso, pero yo le puse agua mineral y hielos. Dice Daniel que alguien en su trabajo se quería llevar su salero, que pensó que era un botecito con tamarindo. No. Ya comimos. Ya comimos. ¿Ya se llaman lopita porque no? ¿Se acuerdan de ella que se llama lopita y todavía yo no viní? Mira, tu papá graba. Ya, ya, ya Para que trene Otra vez ¿Qué pasó? ¿Eh? No, la ropa A ver, háganse porque los aplasta ¡Gordito! ¡Sácalo de él! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Ayuda! ¿También? ¡Sí! ¡Mamá, mi mamá se pachurró! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? Ya no despiertas. Echale agua en la cara. Está bien. Ya despertó. Ma, ¿por qué no corriste? Porque traté de salvar al gordito. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los amiguitos no grabaron esto. ¿No? No. ¿Qué creo que pasó? Se cayó eso. A ver. Se me cayó la ropa. Ya casi se me da oscuro. Déjame prenderlo. Amiguitos. Amiguitos. Lo que les he dicho. ¿Por qué? Está dormiendo el bebé. Ok, vamos a mirar todos. Sí, calma. Creo que quiero leer la diábula. Por acá es una casa bien mala. Ahí está, mi mamá. No sé cuánto dijeron. Vamos a ver si se dijeron aquí. No sé cuánto dijeron ahí. No sé cuánto60. Sí. Sí. Se ha roto. No sé cuánto del gris. Lo que estáis viendo. ¡Gracias!